¿Vas a ser futbolista de Racing? ¿Es algo que te esperabas? ¿Era uno de tus objetivos jugar en un grande fútbol argentino? Sí, la verdad que estoy muy contento, contento por mí, por mi familia, que siempre me bancó y nada, como voy a decir, estoy en un grande, así que tengo que aprovecharlo. ¿Se resolvió rápido? Y estuvo medio complicado, pero por suerte ya está, ya me hice la revisión médica, pero que todo bien, y arrancar lo antes posible. ¿Qué referencias tenés de Racing? ¿Qué podés llegar a aportar al equipo de Fernando López? No, yo vengo abierto a lo que me pida el técnico, lo que pida lo que necesite el equipo, yo voy a estar para cumplir. ¿Con qué jugador se va a encontrar el hincha de Racing dentro de la cancha, que es lo que no negociás? Y no, yo trato de estar todo en la cancha, de hacer las cosas bien, que ayude en el equipo y para mejorar. Que Fernando Gago te haya pedido, ¿qué significa? No, la verdad que muy contento, muy orgulloso, digamos, de mí, por un tipo, un hombre, por lo que jugó y por lo que hay como persona. Bueno, el 20 de enero se va a jugar la Supercopa en Abu Dhabi, es una final con Boca, ¿tenés expectativas de llegar física y futbolísticamente a poder jugar y que Gago te tenga en cuenta? Y yo voy a tratar de entrenar como lo vengo haciendo, entrenar, ya vengo entrenando con unión, así que estoy bien, digamos, físicamente, arrancamos bastante las posibilidades, así que yo creo que estoy bien. ¿Un objetivo para este semestre? Y nada, yo creo que a poco, partido a partido, se van logrando las cosas. Gracias.